Juan, Paco, Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan, Paco, Pedro de la Mar ¡La, la, 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 la! Y ahora cantamos más suave Juan, Paco, Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan, Paco, Pedro de la Mar ¡La, la, 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 la! Y ahora cantamos muy suave Juan, Paco, Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan, Paco, Pedro de la Mar ¡La, la, 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 la! Ahora en secreto Juan, Paco, Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan, Paco, Pedro de la Mar ¡La, la, 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 la! Y ahora completamente mudos ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Juan, Paco, Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan, Paco, Pedro de la Mar ¡La, la, 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 la! Juan, Paco, Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan, Paco, Pedro de la Mar ¡La, la, 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 la! Juan, Paco, Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan, Paco, Pedro de la Mar ¡La, la, 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 la! ¡Nica y Matsu! ¡Suscríbete a la alcрутidora! ¡ nogle mar ringosa lo interpreter ¡No! ¡Gracias!